La verdad que el cannabis es una industria que se despierta después de un siglo de prohibición y que en materia de desarrollo genético le promete a la Argentina, que tiene una enorme expertise en lo que son planes de mejora genética, le promete una oportunidad de insertarse en el desarrollo de cultivares de cannabis que son hoy en el mundo las semillas que mayor valor tienen. Recordemos que una semilla para uso no psicoactivo en CBD, que es uso principalmente en la parte de medicina, tiene alrededor de 2 dólares de precio, de costo por semilla, y una semilla de uso recreativo que ya tiene marco regulatorio en muchísimos países del mundo, son semillas que cuestan alrededor de 10 dólares. Por lo tanto, son cadenas de valor la de producción de genética de cannabis en la cual la Argentina tiene que no solo insertarse, sino que liderar este proceso a nivel mundial. ¿Hay productores que ya se están volcando a estos cultivos, que están interesados en poder incursionar? Sí, sin duda. Mira, esto va de la mano del marco regulatorio y la evolución del marco regulatorio. Argentina sancionó en 2021 la ley 27.669, que regula la industria del cáñamo industrial y el cannabis medicinal a través del otorgamiento de licencias por una autoridad de aplicación que es la Aricame, que es la agencia, y esto permite desarrollar al cannabis como un negocio y dentro de esos verticales de negocio está el desarrollo de genética en el cual ya ahí nace, hay inscriptos más de 200 variedades. Lo que pasa es que tiene que empezar a generarse planes de mejora genética para que los cultivares sean inscriptos en el registro de la propiedad del cultivar y puedan estar protegidos el derecho de propiedad y ser vendidos bajo royalty. Pero bueno, es una evolución que va de la mano del marco regulatorio. ¿Estos planes de mejoramiento a cargo de quiénes tendrían que estar? Bueno, eso siempre lo he dicho, son alianzas estratégicas entre universidades, entre sector privado y empresarios que están dispuestos a financiar un plan de mejora porque después van a tener sus beneficios y sin dejar de tener en cuenta que después de un siglo de prohibición también hay mucho desarrollo en manos de cultivadores que hay que no dejarlos afuera sino también integrarlos a estas alianzas estratégicas con la universidad y con los privados para sacar genéticas de valor nacional.